Perfecto. Bien, parece que ya estamos al aire. Pues muy buenas tardes para los mexicanos, buenas noches para, tardes también para Guatemala, y buenas noches para Perú y para Argentina. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta charla, que hemos organizado con la maestra Ethel Batres de Guatemala, Alejandra de Vincenzi de Argentina y Lili Romero de Perú. Pues el día de hoy me gustaría iniciar precisamente conociendo las historias de las personas que tuvieron la suerte de conocer a la maestra Violeta Genzi antes de que surgiera el Fladen. Conocer esas historias, saber cómo la conocieron, y pues me gustaría en este caso empezar con Alejandro, que yo sé que es la persona que pudo convivir con ella antes de los tres. Entonces, bueno, muchísimas gracias, maestros. Bienvenidos en esta transmisión de Formedem. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan especial para hablar de nuestra querida Violeta, de nosotros con ella, pero de nosotros y ella en el Fladen, esta institución tan querida que nos viene congregando desde hace 27 años. Cuando me propusiste participar de esta reunión, recordé algo que estuve pensando todos estos días, en realidad otras veces también, pero sobre todo durante estas dos semanas, y es que podría decirse que yo la conocí a Violeta hace justo 50 años, porque en enero y febrero del año 1973, digamos que en enero o febrero hizo 50 años, se hizo en Buenos Aires algo que se llamó el primer festival de la canción infantil, que durante ocho fines de semana, o sea, el sábado y domingo, tanto de enero como de febrero, todas las tardes de esos ocho fines de semana, en un predio que ya no existe, en una de las zonas de los parques de Buenos Aires, atrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, había un auditorio, y entonces durante dos horas había una serie de intérpretes, unos seis o siete intérpretes, que cantaban canciones que se habían presentado a un concurso previo, en el que se habían seleccionado una cantidad de canciones que se cantaban esos días. Yo tenía 11, casi 12 años, y fui, iba con mi familia, fui varias veces porque dos primas mías, que son mellizas, eran unas de las intérpretes de las canciones. Y yo recuerdo, había un programa muy bonito, de tapas amarillas, donde figuraban las canciones que se iban a interpretar ese día, los nombres de los intérpretes, y figuraba el nombre del jurado. Y en el jurado había una señora que se llamaba Violeta Genzzi de Gainza, entonces fue un momento en el que a mí ese nombre comenzó a entrarme. En ese mismo momento yo era alumno del Instituto de Educación por el Arte, institución en la que estuve toda mi vida, y fui docente, directivo, y mis profesores de música, yo escuchaba que la nombraban, que nombraban a Violeta, o porque cantábamos canciones de sus cancioneros, o por algún motivo era un nombre que para mí estaba presente, y yo intuía que era una persona importante. Entonces luego en el año 77, cuando yo ya tenía 16, e ingresé en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla de Buenos Aires, tenía que inscribirme a diversas materias, eran cinco o seis asignaturas en ese primer año, y una de esas asignaturas era práctica de conjunto vocal. Y había cuatro o cinco profesores que dictaban esa asignatura. Y vi que entre esos profesores estaba Violeta Hepsi de Gainsi. Yo dije, yo me tengo que anotar con esta señora, porque si yo ya sabía que era famosa, que era conocida, la había visto en los programas y había escuchado hablar de ella, recuerdo que yo tenía 16 años, el conservatorio quedaba en el centro, yo vivía en Avellaneda, que tenía una hora de colectivo, y el único horario disponible era los martes a las 21 y 30, y terminaba a las 22 y 45, o sea, a las 11 menos cuarto de la noche, yo todavía estaba en la escuela secundaria, pero yo dije, yo me anoto igual. Y yo viajaba todos los martes a esa hora, que era muy tarde a la noche, salía tardísimo, me tomaba el colectivo, volvía a mi casa, pero yo quería cursar con Violeta, a pesar de que no la conocía. Bueno, y así transcurrí tres años de mi vida, cursando con ella esa asignatura, en primer año, en segundo y en tercero, donde aprendimos muchísimas cosas. El nombre de la asignatura, la práctica de conjunto vocal, era simplemente una excusa, porque Violeta hacía de todo, la educación auditiva como mínimo, y hacíamos montones de cosas. Fue un curso que ella tuvo durante varios años en el conservatorio, en el cual tuvo muchos alumnos que luego fueron, en ese momento ya eran músicos muy consagrados, aquí en Argentina, que eran compañeros nuestros, pero muchos famosos, no los voy a nombrar ahora, y había distintos horarios. Tal vez es interesante, a Violeta le gustaría que yo cuente, que en realidad a ella, unos años antes, porque en ese momento que yo ingresé al conservatorio, ya estábamos en dictadura, que había empezado el año anterior, en el 76, a ella un poco antes de la dictadura, año 75 sería, la habían convocado por primera vez en su vida para crear una carrera de educación musical en el conservatorio, y ella había empezado a preparar la carrera de educación musical que no existía en ningún conservatorio en la Argentina todavía, como especialidad de educación musical. Pero bueno, cuando, no sé cuánto habrían avanzado en eso, porque yo de todo esto me enteré después, cuando vino el golpe militar, todavía cambiaron las autoridades del conservatorio, la carrera no se armó, pero como ella ya estaba nombrada como profesora del conservatorio, le buscaron esta asignatura, en la que ella podía desarrollar todo lo que Violeta hacía, que era fantástico, cuando yo ya terminé el secundario, el tercer año ya lo pude cursar a la mañana, no tenía que viajar a la noche tarde, pero fueron tres años maravillosos. O sea que yo a Violeta la vi hasta el año 79, y después dejé de verla, después dejé de verla, sabía de ella, como todos, y en el año 95, cuando yo ya había asumido la rectoría, justamente del Instituto de Educación por el Arte, otro querido amigo, Víctor Kohn, que dirigía una revista de arte y educación que se había iniciado ese año, me invitó a la presentación de esa revista, y en esa presentación estaba Violeta, era agosto del 95, y ella sí me vio y me dice, hola Alejandro, ¿cómo estás? Y hacía 16 años que no me veía, no nos veíamos ni hablábamos ni nada, y ella se acordaba de mi nombre, quizá porque a lo mejor Víctor me había nombrado, no sé, pero me dijo así, y me comentó, oh, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, hablamos un poquito, y me dice, en enero de este año, en Costa Rica, fundamos una institución nueva, que se llama, Foro Latinoamericano de Educación Musical, el mes próximo, en septiembre, vamos a hacer la presentación del FLA-DEM, en Argentina, vamos a invitar a los socios honorarios, que nombramos el mes pasado, en julio del 95, se habían nombrado, en Colombia, en Bogotá, los primeros miembros honorarios del FLA-DEM, y entre ellos había varios argentinos, personas que eran de bastante edad, en ese momento, entonces el mes próximo vamos a presentarlo, me gustaría que vengas, la Universidad KS, bueno, yo no sé si yo después la llamé, o cómo fue, pero bueno, yo fui a la presentación del FLA-DEM, en Argentina, en septiembre del 95, bueno, a partir de ahí quedamos en contacto, y luego ocurrió, que en junio del 96, Violeta convocó, a distintos, a muchos colegas, a muchos colegas, convocó, a dos reuniones que ella organizó en su casa, un jueves y un viernes a las 11 de la mañana, creo que eran 8 y 9 de junio, después lo tengo que corroborar con el almanaque, y ella dijo, bueno, vengan a la que ustedes puedan, yo creo que fui a la del jueves, y fuimos cuatro personas, y a la del viernes, fueron otras cuatro personas, que ya que estábamos, me gustaría, si mi memoria no me falla, nombrarlos, una era María Teresa Corral, otra era Marga Grajer, otra era Girona Camura, otra era Elisa Alcolumbre, otra era Alicia Lurá, otra persona era Marta Sima, después estaba Sammy Abadi, y yo, bueno, éramos ocho, y esas ocho personas, empezamos a trabajar, a partir de esa reunión que Violeta hizo, en su antigua casa, de la calle Andonaegui, que fue, era la primera vez que fui a su casa, y la última, la única, porque luego ella ya se mudó, a la casa donde vivió después hasta ahora, en el barrio de Villa Urquiza, y a partir de ese momento, empezamos a trabajar, ella siempre nos decía, los dos cuartetos, o el octeto, inicial de Fladem, que organizamos una serie de actividades, a partir de septiembre del 96, y ahí empezó, Flademar, que todavía no se llamaba Flademar, porque ni siquiera éramos nada, como siempre dijimos, las secciones nacionales, empiezan a partir de un grupo de personas, que trabajan en función de algo, y estuvimos tres años trabajando de esa manera, porque Flademar, como asociación civil, recién se constituyó, en noviembre del 99, bueno, esos fueron los comienzos, esa fue la manera en que yo conocí a Violeta, y la manera en que me incorporé, desde el principio, en Fladem y en Flademar, así que bueno, después hablaremos de otras cosas, pero ahí se decía, mi historia inicial con Violeta. Ahora sí que qué interesante, que desde tan joven, tuviste ese primer encuentro con la maestra Violeta, es como decimos acá, envidia de la buena. Y gracias por compartirnos todas estas primeras personas, que se interesaron, por empezar a crear este grupo de docentes, y pues ahora me gustaría darle la palabra a Lili, para que nos cuente la historia que tiene, previa al Fladem, donde conoce a Violeta, ¿por qué la conoce? Porque bueno, pues Lili, estando en Perú, ¿cómo se entera de la maestra? Adelante, Lili. Hola Lina, hola queridos amigos, bueno, pues la cosa es que, este, yo estudiaba en la universidad de Derecho, y me salía una chambita, como dicen acá, un trabajo en un colegio para, en realidad primero en un centro cultural, después en un colegio para enseñar música, como yo venía de familia música, de formación musical, y eso no había estudiado, pero en esas épocas hablo de inicios de los ochentas, hablo de inicios de los ochentas, este, entonces, este, empecé a, empecé a trabajar en este, en esta escuela, que tenía una pedagogía, que era Educación en Libertad, inspirada en Summerhill, y ahí empecé, mi primer contacto con la educación fue ese colegio, porque el director Constantino Carvallo, que fue un visionario, quería gente de diferentes especialidades, pero que no hubiera sido formada en educación, para que no venga deformada de las universidades, institutos y otros. La cosa es que la hago corta, dejé la universidad, y decidí que quería estudiar Educación Musical, en ese interín, porque todos son coincidencias, en realidad, el grupo de teatro con el que yo trabajaba haciendo la música, este, recibe una invitación para hacer una gira de dos meses en Argentina, y entonces yo les digo que, si es que había la opción, me gustaría quedarme en Argentina terminando la gira. Es así que, este, se hace la gira por diferentes partes de Argentina, y, quedándonos nosotros en, en la nube, le pregunto, a Pablo Medina, que me interesaba poder estudiar Educación Musical, y con quien podía hablar, y me manda donde María Teresa Corral, que me había entrevistado, y en la radio, por el grupo de teatro. María Teresa me dice, yo no estoy enseñando, pero te recomiendo a Pepa Vivanco, y así es como llego donde Pepa Vivanco, y empiezo clases, este, en, en su casa de Malavia, empiezo clases, con, con Pepa, y después de un tiempo, Pepa me dice, ¿sabes qué, ché, ¿sabes? te voy a enviar donde mi tía, porque ella da clases en el conservatorio, y podés entrar como alumna libre, gratis, así que, yo la llamo, y, y vos vas, así que yo fui buscando a la tía de Pepa. Yo no tenía idea quién era Violeta, ¿por qué voy a decir que sí, 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 no? Entonces, y entré con esta señora, que, que me parecía increíble las cosas que hacía, pero que además, le daba importancia a las cosas que yo traía, cosas que me parecían extraños, en esas épocas, yo estaba construyendo muchas cositas, con materiales reciclados, silbatitos, cositas, y cada vez que yo llegaba con alguna curiosidad, sacaba su, este, casetera, espera, espera, a ver, toc, hacía play, y me empezaba a preguntar, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿y cómo se te ocurrió? ¿y lo viste antes? ¿y esto y lo otro? ¿y no sé qué? ¿y no sé cuánto? Para todo esto, yo llevaba dos cursos con, con ella, didáctica y psicopedagogía musical, me parece, didáctica de la música, ella mandaba hacer tareas, y claro, mientras que los otros estudiantes estaban todos, con toda la cantidad de, este, de cursos, era mi curso predilecto, el único, entonces realmente me esforzaba, haciendo unas buenas tareas, entonces recuerdo que un día, se hizo un trabajo sobre un calipso, que había que adaptar la letra, del calipso, y entonces, este, bueno, yo participé muy activamente, a tal punto que en el calipso, ahora hay una parte que dice, muévete, que muévete, que muévete, si hubieran sido argentinos, diría, movete, movete, entonces, ahí estaba la ligera influencia, pero además, me fui con un arreglo para voces, que podía pasar a instrumentos, inspirado en ritmos afro, latinoamericanos, sabía aquí, alguna cosita acá, alguna cosita acá, y a ella le gustó mucho, entonces, terminando la clase, me dice, espera un ratito, y, este, agarra su cuaderno, y apunta así, ta, 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 y me dice, firma, yo miro y digo, autorizo a Ricordi americana, la publicación del arreglo calipso, no sé qué, Ricordi, San Ricordi, para todos los peruanos y los latinoamericanos, que tenemos en Argentina, llegas a Argentina, es Ricordi, Ricordi, y Violeta todavía no la tenía en cuenta, honestamente, más me sonaba Ricordi, pero bueno, vamos a decir la verdad, entonces le digo, la miro y le digo, ¿es de verdad? ¿Vos qué crees? me dice, y firme. Bueno, la cosa es que terminé, no fueron tan, fueron algunos meses, nada más que estuve con ella, no pude terminar el curso, porque volvió el grupo de teatro, y me volví a la gira, eso fue el año 1988, en el año 1992, regreso a Buenos Aires, para, este, con el grupo de teatro, para tener dos fines de semana, de funciones, en un teatro en Avenida de Mayo, cerca del 9 de julio, en Céntrico, y en el medio de la semana, había libre, porque no había función, entonces lo primero que hago al llegar, es este, ir a Ricordi primero, ¿no? y ahí veo el afiche de, de Murray Schaffer, en Buenos Aires, la llamo a Violeta para saludarla, y este, y me dice, ah, ¿sabes que viene Murray? sí, no sé qué, no sé cuántos, mira, yo he venido, y no quiere decir, bueno, no sé, es esta semana, y era justo la semana, en la que yo estaba libre, por lo cual me invitaron, participé de los cinco días con Murray, el año 92, en, en Buenos Aires, y la invité a ver la obra de teatro, que, que, que le gustó muchísimo, este, de allí creo que eventualmente volví también, el año 93, la debo haber llamado, la he visitado, este, y de ahí, hasta el año 98, en el que con Lucia Estudillo, con quien ya estaba trabajando, encontramos una oferta de dos pasajes por el precio de uno, y dijimos, vámonos a Buenos Aires, no sé, hay donde quedarse, nos dieron un departamentito, nos quedamos, y fuimos a visitar a las personas, entre ellas fui a visitar a Violeta, difícil, era con Violeta, porque tenía el tiempo, nos recibió todo, pero queríamos hablar más tiempo, entonces, a Violeta la habían invitado, a la clausura de la Escuela de la Música, de Música Popular, Pepa la había invitado, entonces, Violeta no iba a ir, porque quedaba lejísimos, entonces, con Lucia dijimos, alquilamos un remis, vamos con Violeta, y tenemos todo el camino de ida, y todo el camino de vuelta, para hablar con ella, entonces, hicimos eso, y nos fuimos juntas, y regresamos juntas, pero en eso, yo le había mostrado ya, lo que estaba haciendo en Lima, que es algo parecido a lo que, bueno, algunos han visto lo de, lo que colgué hoy día, de Lino Nacional, con ese grupo, pero habían unos videos, y cuando yo le mostré en su casa, este, los videos, que encima había que convertirlos a pal, porque era argentina, esas épocas, este, Violeta me dice, pero esto está increíble, esto está buenísimo, me dice, y vos sabes que es el Fladen, y empezó a hablarme, en el año 98 del Fladen, al año siguiente, 99, nos invitó, para participar de unas jornadas, que se llamaban Musicalizando, en el 90, justamente en el KS, donde los invitados internacionales, éramos Lucy y yo, y Marisa Fonterrada, ahí la conocimos a Marisa, el año 99, es que tenemos entonces, o que tengo yo el primer contacto, con el Fladen, así que ya ahí, más o menos, llegó a Fladen, para poder luego continuar. Quiero hacer un pequeño agregado, pequeños agregados que van surgiendo, claro, Violeta organizaba esos cursos, con Murra, y con Polino Oliveros, y con otras personas, en la asociación que ella había fundado, con su hijo, que se llamaba, precisamente, Pedagogías Musicales Abiertas, yo hice alguno de esos cursos, o sea, que yo también la había visto a Violeta, en otras circunstancias, pero no hablaban, casi, porque yo iba a los cursos, y bueno, Violeta estaba por ahí, y sí, esa primera vez que, Lili cuenta que fueron a la Escuela de Música Popular, yo las conocí a Lili y Lucy, ellas no sé si se daban cuenta de mí, yo era directo, en ese momento era profesor de la escuela, pero yo ahí las conocí, Violeta me dijo, voy a ir con unas amigas peruanas, a la clausura de la Escuela de Música Popular, y ahí surgió la idea de que, bueno, el año siguiente viniera a eso, que dentro de Musicalizando los 90, esto, ahora se va a entender por qué lo quiero contar, dentro de ese Musicalizando los 90, número 3 del año 99, había un espacio que se llamó Primer Seminario Latinoamericano de Educación Musical, ¿y por qué era Primer Seminario Latinoamericano? porque estaban Lili y Lucy, y Marisa Fonterrada, entonces, a raíz de ese primer Seminario Latinoamericano de Educación Musical, fue que, cuando nos tocó a nosotros, los argentinos, en realidad nos propusimos, para organizar el evento del 2001, de Fladema Internacional, le pusimos Segundo Seminario Latinoamericano de Educación Musical, y ahí es donde surge el nombre, después ya, para unificar los números, con las Asambleas Generales, el de México se llamó Octavo, pero de ahí viene el origen del nombre, el Seminario Latinoamericano de Educación Musical, que hasta ahora creo que esto nunca lo habíamos contado, es una buena oportunidad de decirlo ahora. Listo, esa era la gregadita. Guau, qué increíble, sobre todo esto, esto que dices que va surgiendo, pues, también, en el caso de Lili, dejar la licenciatura en Derecho, pasarse a ser educadora musical, creo que muchos tienen historias bastante parecidas, y que terminan por ser inspirados por Violeta, o sea, quizás si había alguna duda, ahí terminan de enamorarse de la idea, de formarse como educadores musicales. Entonces, pues, muchísimas gracias, Lili, por la historia. Antes de darle la palabra a la maestra Etel, agradezco a las personas que se están conectando, varios de ellos ya les enviaron saludos, está Daniela Basilisco, María Luisa Quirós, Analia Vaz, que agradecen esas historias, al maestro Alejandro, Carmen Gutiérrez, Carlos Sánchez, de Chile, Nuria Zúñiga, Adriana Rodríguez, desde Brasil, el Friado en Perú, también nos está siguiendo, Laura Bonanata, David José Vélez, desde Puerto Rico, está Paula Huerta, Mario Egas, Alicia Shapiro, María Isabel, Ciudad Real, Jessica Campa, Memo Cano, de México, María Inés, muchas gracias también, desde Argentina, Irene Escalante, Daniela Pinzón, también que está en México, no es mexicana, pero está en el Fladen, y está viviendo ahí en México, entonces agradezco a todos ellos, que estén ahorita conectados, escuchando estas historias, que son parte de la esencia, del foro latinoamericano, y bueno, recordarles que la charla, como les había dicho yo a los invitados de hoy, era con un cafecito o con un mate, entonces, los que nos están viendo también, si tienen ahí su cafecito al lado, o si quieren algo más fuertecito, como ya nos dijeron también por acá, que andan disfrutando la charla, porque es para eso, es una charla para compartir estas vivencias, maestra Etel, nos gustaría ahora escuchar, la parte de su historia, con Violeta. Gracias Alina, gracias Formedem, queridos amigos, Ale, Lili, todos los que andan por ahí, bueno, yo conocí a Violeta, gracias a este librito, que tengo aquí en las manos, y desde que lo conocí, el libro ya estaba así de viejito, así de arrugado, y fue el segundo párrafo del libro, el que me hizo enamorarme de Violeta, sin conocer, y empezaba, les voy a leer, seis líneas, y Violeta escribió, desde fines del siglo pasado, el intelectualismo fue ganando terreno, en el campo de la pedagogía general, su poderosa inercia, de movimiento decadente, y terminado, impidió que nuestras aulas, se nutrieran a tiempo, con la savia renovadora, de la escuela nueva, el intelectualismo, solo supo recargar, la memoria del estudiante, con símbolos y palabras incomprensibles, con nombres y fechas, exigiéndoles solo muy poco, a la sensibilidad y al entendimiento, el panorama, aún no ha variado totalmente, pero es innegable que, de un tiempo a esta parte, se ha producido un cambio fundamental, en las conciencias pedagógicas, leer esto, a mí, me comenzó, a cambiar la vida, ¿y cómo llegó este librito a mis manos? Bueno, ya me, me recién acababa de graduar, como maestra, en la escuela normal, estaba entrando a la universidad, y había que tomar un curso optativo, yo estudiaba la carrera de letras, porque en Guatemala, en ese tiempo, no existía la carrera, de pedagogía musical, en la universidad, sí estaba el magisterio musical, pero era, en las escuelas normales, entonces, tomo dentro de la carrera de letras, me dan el listado de optativos, y todos los optativos, eran de deporte, y yo, Dios mío, apenas, me muevo, toda la vida fue así, y entonces dije, ¿qué hago? Pero, abajo de la lista, al final, final, decía violín, entonces, me apunté en violín, me dieron mi violín, y voy con un maestro lindo, que era el maestro Alberto Pinillos, y a los pocos días, el maestro Pinillos, me dice, Ethel, usted es educadora musical, ¿verdad? Sí, y trabaja, sí, 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 trabajo en un colegio con niños, y dirijo una banda, entonces, me dice, mire, le vendo una cajita de libros, y llega al día siguiente, con una cajita, no me la regala, me la vende muy barata, y yo llego a la casa, con la cajita, y en la cajita, vienen dos tesoros, ritmo y banda de percusión, en la escuela primaria, de Violeta Gems y de Gainza, y a jugar y cantar con el piano, también de Violeta, me permites que pase tres diapositivas aquí, que tengo un powerpoint, por favor, porque creo que es bueno para mí, y para los que están ahí, compartirles esto, vamos a ver, ¿se ve? ¿ya? Ya está. Bueno, entonces, aquí les muestro, bueno, un homenaje, a nuestra querida Violeta, esa fotografía, fue en Buenos Aires, y la tomó Lili, así que, gracias Lili, por ese maravilloso recuerdo, bueno, mi primer contacto con Violeta, fue gracias a ese libro, que les comenté, me llegó por manos del maestro Alberto Pinillos, que era violinista de la Orquesta Sinfónica, amé y amo ese libro inmensamente, nunca pensé, que iba a conocer a su autora, quien ya me había impactado extraordinariamente, estaba tan apasionada con el libro, que esa noche en casa, le dije a mi mamá, mamá, ahora estoy estudiando paleontología musical, y mi mamá dijo, paleontología musical, pero hija, eso tiene que ver con huesos de dinosaurios, y yo le dije, sí, porque un paleontólogo, con un huesito, tiene que reconstruir el animal completo, y entonces, yo acabo de descubrir, que existe la educación musical, pero solo me llegó un huesito, que era el libro, entonces, tengo que reconstruirla completo, y era porque, yo trabajaba en esta banda, miren allá a la derecha, anda una Etel, joven, casi niña, verdad, tocando la lira, del instituto donde yo estudiaba, y a la par, ven ustedes, la banda que yo dirigía, entonces, que me cayera un libro, de ritmo, y banda de percusión, aunque el libro estaba destinado a niños, a mí me alumbraba totalmente, a la vez, yo tenía alumnitos de piano, por lo cual, a jugar y cantar con el piano, era realmente, algo maravilloso, y renovador, entonces, yo comencé, a amar a Violeta, a amar sus ideas, y a identificarme con ella, unos 12 o 14 años, antes de conocerla, pero nunca tuve más que estos dos libros, por lo cual, yo decía, que era paleontología musical, tenía un huesito por acá, y una falange por allá, entonces, llega, un día, en que, un amigo llamado Edgar Cajas, me dice, hay un seminario en Costa Rica, Etel, podemos ir, algunos, y fuimos cinco guatemaltecos, era el año, me parece, que 1997, cuando llego a Costa Rica, me iba a hospedar, en la casa, de una maestra costorricense, que nos iba a cobrar, diez dólares la noche, por el hospedaje, esa maestra, es Nuria, Nuria Chávez, y nos dijeron, me dejaron, en una salita, de un hotel, esperando que Nuria, llegara por mí, estando sentada, en la salita del hotel, entró, lo que en Guatemala decimos, una señorona, ajá, era alta, era, de buena presencia, verdad, y entró, y dice algo así como, che, buenas tardes, hay una reservación, a nombre de Violeta de Gainza, cuando oí ese nombre, yo salté, como un resorte, y mientras ella, se anotaba ahí, en esa salita del hotel, yo corro, y le digo, maestra, perdone, yo tengo dos libros suyos, y ella voltea a ver, así muy sencilla, y me dice, así, ¿qué libros tenés? yo le digo, tengo ritmo, y banda de percusión, y tengo a jugar, y cantar con el piano, y ella me dice, pero esos libros, son muy antiguos, y yo le digo, sí, pero son los que tengo, y me encantan, y me han servido, y entonces, yo, inocentemente, saco un librito, un folletito, que acababa de publicar, y miren, cometo el siguiente error, y le digo, maestra, yo tengo este librito, no sé si usted quisiera hacer un cambio, yo le doy mi libro, y usted me da uno de los suyos, en ese momento, me contesta Violeta, se me queda viendo con seriedad, y me dice, mira, yo no estoy acostumbrada, a que nadie me obligue, a leer lo que yo no he seleccionado, todavía recuerdo sus palabras, yo me comienzo a ir de espalgas, y me dice, así que, perdona, pero, mis libros van a estar a la venta, por acá, si alguno te interesa, lo puedes adquirir, entonces, yo agarro mi folletito, y le digo, entiendo maestra, le regalo mi folletito, por si algún día, usted tiene tiempo de leerlo, en ese momento, llegaron por Violeta, se la llevaron, y al rato, llegaron por mí, entonces, mi primer momento, fue así, deslumbrante, con una respuesta muy dura, no grosera, de ninguna manera, pero, muy poniéndome en claro, ya, su pensamiento, y cómo era, entonces, comienza ese seminario, que era como de unos cuatro, o cinco días, y, ella ya tenía mi folletito, y como el cuarto día, se me acerca Carmen Méndez, con quien no teníamos, todavía ninguna relación, y me dice, me ve el gafete, que dice Guatemala, y me dice, ah, tú eres la guatemalteca, y yo le digo, habemos dos guatemaltecas, pero tú le diste un libro, a la maestra Violeta, sí, yo le di un folletito, y me dice, ella quiere almorzar contigo, entonces, yo me quedo deslumbrada, y le digo, ¿dónde? y me dice, ellos almuerzan por allá, y ese día, yo llegué, y Violeta tuvo la gentileza, de apartarse, un momentito del lugar, donde estaban, los invitados internacionales, digamos, los conferencistas, se acerca conmigo, y me hace, un interrogatorio, tremendo, comienza así, verdad, más o menos, ¿de dónde sacaste estas ideas? y yo pues, las fui organizando, aquí, y esa, sí, es que no me parecen musicales, no, son de literatura, y comienza, a indagar, un montón de cosas, y me dice, ¿sos de Guatemala? Sí, y entonces me dice, ¿y por qué tu país, está borrado? Y yo le digo, está borrado, porque llevamos 36 años de guerra, y a Violeta le comienza a interesar, una historia social, que nosotros también tenemos, hacemos clic, en el momento, y, bueno, después, les cuento ya, otros, otros elementos, pero, esa fue, mi primera relación con Violeta, gracias, a un libro, que hasta el día de hoy, no sé cómo llegó, a las manos, del maestro Pinillos, y al que siempre le agradeceré, que me haya vendido, esa cajita con libros, bueno. Este tipo de, sí, ahí está, perfecto, qué increíble historia también, eh, y conocerla también de esa manera, en este momento, fue para mí, un poco de balde de agua fría, pero después van a ver, cómo se volvió, claro, claro, a mí me hace, me hace pensar en algo, todo esto que, todo esto que acabamos de contar, y es que, así como Violeta, siempre, cuando escribía, cuando hablaba, cuando se contactaba, cuando daba clases, principalmente, se metía, o intentaba ver, y ese es su mayor, para mí, valor, pedagógico, y humano, ver, la persona con la que estaba, ver, ver qué pensaba, qué hacía, de dónde venía, la persona con la que estaba, del mismo modo, Violeta, creo, tuvo, con cada persona, un vínculo diferente, con todos nosotros, ha tenido un vínculo distinto, no se podría decir, que con dos personas, se vinculó de la misma manera, era, tan personalizada, en todo sentido, que, Lili acaba de contar una historia, Ethel contó otra, yo conté otra, y creo que, todas las personas, que nos están escuchando, y que se han contactado, con Violeta, pueden sentir, que, el vínculo que Violeta tuvo, con esa persona, es único, y eso me parece, maravilloso, porque ella, hacía en la vida, lo mismo que planteaba, y hacía en la pedagogía, eso me parece algo, que yo lo he estado pensando, en estos días también, y es impresionante, porque, en estas tres cosas, que acabamos de contar, se nota, esta cosa, tan personalizada, el vínculo que tuvo, con cada uno de nosotros, fue único, y si me permites, agregar, esa es una característica, de Violeta, para con todas las personas, un respeto, y un interés, por el otro, yo me acuerdo, te acuerdas, Ethel, el día, que nos escapamos, unas, un par de horitas, en Colombia, para dar un tour, porque no íbamos a tener tiempo, y Violeta dijo, sí, vamos a salir, no sé qué, alquilamos un taxi, por un par de horas, y Ethel y yo, estábamos fascinadas, porque íbamos a poder, conversar con Violeta, no conversarlo, con Violeta, Violeta conversó, con el taxista, y se dedicó, a preguntarle, sobre su vida, sobre, hasta ahora me acuerdo, sobre su hijita, y de una cosa, con, y cómo es la vida aquí, y a dónde van, y dónde comen, terminamos yendo a un sitio, donde habían como unas brochetas, muy popular, donde el taxista comía, ¿no? Y así como, lo trataba el taxista, y hablaba con el taxista, con un genuino interés, para saber, cómo es la vida, de una persona, en Bogotá, que es un taxista, cuál es su entorno, de la misma manera, hablaba con las señoras del hotel, de la misma manera, hablaba con el estudiante, que se acercaba con el profesor, es decir, una de las cosas, que yo aprendí de ella, es a interesarme, por el otro genuinamente, a no preguntar, cómo estás, bien, y listo, sino realmente a preguntar, y a, y a darme cuenta, que las personas, que están a nuestro alrededor, y que no vemos, y que son invisibles, son personas, son humanos, tienen una historia detrás, y a nosotros también, nos puede interesar, no solamente compartir, y hacerlo sentir bien, sino aprender de ellos, porque aprendemos de todos. Exactamente, tal cual, sí, sí, así es. Sí, eso, eso era lo que a mí me gustaría, plantearles ahora, precisamente, esa manera que ustedes vieron, en Violeta, de ese interés genuino, por conocerlos, en este caso, conocerlos a ustedes, porque, tengo una frase, que dijo, Noel Allende, de Puerto Rico, Violeta, siempre veía, eso, que tú podías ofrecerle, en este caso, a la gente del Fladen, y, te invitaba, a que tú, te fortalecieras esa parte, eso que había visto en ti, entonces, ustedes que creen, que, que Violeta vio en ustedes, y que les alentó, a que, a que hicieran crecer, en sus casos, en cada una de sus experiencias. A ver, yo podría decir, que, paradójicamente, salvo, esos tres años, intensos, que cursé, en el conservatorio, con Violeta, yo nunca tomé clases, con Violeta, digamos, yo nunca fui alumno, ni particular, ni en otros grupos, con Violeta, salvo, esporádicamente, que participe, de algún taller, pero formalmente, no, nunca tomé clases, con Violeta, por lo tanto, mi vínculo con ella, se afianzó, a partir del Fladen, digamos, yo fui, digamos, colega de Violeta, de alguna manera, en este trabajo, con el Fladen, y yo siento que ella, así como veía, en las distintas personas, las capacidades que cada uno tenía, y se interesaba, y preguntaba, cuando yo me acerqué, o ella me invitó, bueno, al Fladen, bueno, ella debe haber visto, que yo podía hacer algunas cosas, que podía intercambiar con ella, ideas, y proyectos, y armar cosas, o sea que, durante todo ese tiempo, hasta el 2005, que ella fue presidenta, y cuatro de esos años, yo fui secretario general, pero antes, además, yo ya venía trabajando en Fladen, y seguí trabajando en Fladen, y aún cuando ella dejó de ser presidenta, que yo seguí en la secretaría, esta cosa de trabajar con ella, que ella me llamara, y me dijera, venite a almorzar, ella me encantó, porque siempre nos invitaba, o por lo menos a mí me invitaba a almorzar, y su infaltable sopa de verduras, su arroz oriental, el arroz de Violeta era único, esas comiditas simples, pero alrededor de la comida, hablábamos de montones de cosas, y me preguntaba, ¿qué te parece, che, si hacemos esto? El che de Violeta era muy particular, y entonces me decía, estuve pensando que hagamos esto, y que invitemos a fulanito, que hagamos esto otro, y a ver si invitamos a tal, porque con esa persona no nos llevamos tan bien, pero estaría bueno que la incorporáramos de alguna manera, o sea que, yo sentí en todo momento, que Violeta me invitaba a la cocina del Fladen, ¿no? Así como ella cocinaba sus ricas comidas, había una cocina del Fladen, en donde las cosas se iban haciendo, se iban pensando, se iban intercambiando, y éramos, bueno, en ese momento Violeta y yo, porque hablaban los dos, pero así Violeta, así como hablaba conmigo, hablaba con otros, y a veces nos reuníamos entre varios, pero tengo la sensación de que ella me honró con esa confianza, ¿no? Para mí la palabra confianza siempre es muy importante, ¿no? en lo pedagógico, siempre lo he dicho y lo he escrito, pero yo sentía que Violeta confiaba en mí, y obviamente que yo confiaba en ella, como no, siempre me sentí como muy acompañado, valorado, respetado, a veces teníamos diferencias en algunas cosas, y por supuesto en general, la opinión de ella era la que primaba, por supuesto, pero yo podría decir que durante todos esos años, por lo menos hasta hace seis o siete años, yo sentía que muchas de las cosas que hacíamos las podíamos planear, intercambiar, y que de las ideas de Violeta, y por otro lado de las ideas mías, sumadas a las de todas las otras personas, porque estoy hablando del vínculo de ella conmigo, surgían cosas hermosas, maravillosas, que por suerte pudimos plasmar en un montón de lugares, en un montón de cosas y de proyectos, así que sigo sintiéndome muy honrado de su amistad, de su compañía, de haber sido en ese sentido institucionalmente, sentirme un colega de Violeta. Claro, y ese vínculo que se genera, como decías, del respeto y de escucharse el uno al otro, de considerar lo que cada uno podría aportar, que creo que eso es parte de lo que ha construido esta comunidad, es el FLADIM, esa apertura de escuchar a los otros, de saber qué tienen y qué le pueden aportar, que eso es lo que, a decir verdad, es la que a mí me enamoró del FLADIM, yo lo dije en Guatemala, me encantó esa apertura y esa hermandad que se genera, y creo que viene desde aquí, desde esta forma, como dicen ustedes, que Violeta veía a la gente y podía como vislumbrar ese potencial, no sé en qué momento ustedes se involucran, ya Alejandro nos contó cómo es que se involucra dentro del FLADIM, pero Lili y Yetel no sabemos, no sé quién quiere empezar. Yo quería solamente hacer una anotación a lo anterior, Luis Pecetti escribió, cuando Violeta partió, una frase que a mí me impactó bastante, y decía, ¿viste mi voz? Antes que me entere que tenía una, y me acompañaste hasta encontrarla, y yo le respondía así, ¿no? En ese comentario, ¿no viste a esa frase? Qué hermosas y ciertas palabras, eso hacía ella, era profética, sabía encontrar las habilidades, y descubría los saberes que teníamos, y no los sabíamos, impulsaba su desarrollo, nos proponía, nos desafiaba con sus preguntas, y la frase, escribí, escribí, estaba siempre presente, sabía encontrar en cada uno, eso, tan particular, que te hacía sentir a alguien especial, único, y hasta sabio. Wow, sí, eso podemos resumir, pero sabemos que es una idea todavía muchísimo más grande. Quisiera agregar, Lili, lo has dicho maravillosamente bien, que, que, que bien sintetizaste la idea de Violeta, estaba pensando en algo que ella también me dijo en una ocasión, y corresponde, es totalmente congruente con la actitud que Violeta tenía. Violeta tenía una escucha no solo atenta, sino profunda, profundísima del otro, una escucha que iba ya más allá de las palabras, más allá de toda comunicación no verbal, porque a la vez que te estaba escuchando, ella estaba construyendo, para sí, la historia de ti mismo, desde los indicios que le estabas brindando, y estaba teniendo la oportunidad, con la genialidad que ella tenía, de, de construir a la vez, una serie, de situaciones o patrones, que tú mismo, quizá ni eras consciente que estabas teniendo. Entonces, ella estaba practicando constantemente un juego, le llamo un juego, pero imagínense, qué tipo de juego intelectual era, que una vez, en una conferencia, estábamos una junto a la otra, y yo le hice un comentario de la charla, digamos que le dije, yo creo que el conferencista está desubicado, digamos que le dije algo así, y Violeta me dijo, se voltea inmediatamente y me dice, ¿por qué pensas eso? Entonces yo comienzo, bueno, porque tal y tal y tal cosa, entonces me dice, mira Ethel, te voy a enseñar mi juego, cuando alguien está planteando algo, yo me pongo a pensar, cómo estructuró lo que está planteando, entonces yo siempre estoy estructurando, y desestructurando lo otro, así que, cuando querrás, probarlo, y a veces, no, no, me ha gustado pensar, que es como aquel niño al que le dan el carrito, ¿verdad? El juguetito, el cochecito, el autito, no sé cómo le dicen en sus países, nosotros decimos el carrito, y el niño en lugar de jugar con el carrito, y moverlo así, el niño viene, le quita las llantas, le quita las puertecitas, desarma el carro, porque quiere ver cómo funciona, entonces siento que Violeta, siempre estaba de alguna manera, desestructurando cosas, para volverlas a armar, y nos lanzaba las preguntas desestructurantes, pero a la vez nos lanzaba, como una posibilidad de reconstrucción, que era lo que nos retaba tanto, era ese juego recíproco, de desarmar y armar, y en ese juego lograba, darnos una condición, de valoración y de autoestima, siempre nos sentimos como muy valorados por Violeta, siempre nos sentimos como con capacidad de alcanzar algo que ella nos estuviera proponiendo, entonces me parece que era una dimensión pedagógica mucho más allá, de algo que superficialmente podamos definir. Yo siempre he pensado precisamente que parte de esa definición, o de esa característica más que definición, que característica de esas pedagogías abiertas es precisamente eso, interesarte de quién te rodea en ese momento, quién está contigo viviendo esos momentos, y a partir de ahí empezar a crear, y a mí me ha encantado la idea de eso, de tener comunidades de aprendizaje, eso creo que es lo que me ha dejado más el FLA-DEM en general, a mí me ha encantado verlos a ustedes, he estado en sus talleres, quizá en algunos no he podido estar completamente, porque bueno, ya me ha tocado estar también en la organización, pero me ha encantado eso que ustedes han inculcado a partir de esas ideas de Violeta, interésate en quién está contigo en este momento, para poder juntos aprender, juntos generar un conocimiento. Yo quiero retomar un poquito la historia precisamente de, bueno, ustedes ya conocen a Violeta de alguna manera, se involucran con su trabajo y se empiezan también a interesar en el foro, poder participar en él, y bueno, participaron tanto que fueron presidentes de esta comunidad. ¿Cómo es su historia dentro ya del FLA-DEM y Violeta? ¿No? Porque siendo presidentes les toca trabajar con ella y seguir las ideas dentro de este foro. Entonces, ¿cómo fue? No sé quién quiere ahora comenzar. Si Alejandro ya les participó algo, ¿no? Si vamos en el orden en que fuimos presidentes, iría Eter primero, pero si no... Bueno, si quieren, arranco. Y aquí vuelvo al PowerPoint, porque hay fotitas bonitas que creo que les pueden gustar. Bueno, entonces, nos habíamos quedado aquí en este libro para mí maravilloso. Y miren, aquí está, este fue, a ver si reconocen algunos. Es una tarea así, muy divertida, de a ver dónde encuentra a fulano, encuentra a mengano. Miren a Violeta, la cara de soñadora que tiene ahí. Miren qué lindo, ¿verdad? Estaba ahí sentadita. Y esto fue en 1997. Y ya era uno de estos cursos del FLA-DEM. ¿Ya vieron a Carmen? ¿Ya la ubicaron dónde está? Lilian Mesa. Sí. Gloria Valencia. Gloria, ¿dónde está? Sí, ahí está. ¿Dónde va? Ajá, muy bien. Bueno, entonces, la dejo para, y voy hablando sobre la misma, para que ustedes o los amigos que nos están viendo, ubiquen ahí a distintos miembros del FLA-DEM de esa época, 1997. Y entonces, platicando con Violeta, el tema, en el caso mío, nos vinculamos por el país. Y ella, por ese interés que manifiesta, comienza a interesarse por un país que estaba teniendo 36 años de guerra y que había firmado la paz un año anterior. Y entonces, me pregunta, y me invita a ver si podemos hacer algo FLA-DEM dentro de Guatemala. Y entonces, yo le digo, Violeta, ¿has ido alguna vez a Guatemala? Y ella me dice, no. ¿Y por qué no has ido? Nunca me han invitado. Entonces, yo le digo, ¿te vamos a llevar? Y ella dice, me encantaría. Y en 1999, realizamos ya el Seminario Latinoamericano de Educación Musical en Guatemala. Allí nos conocimos, Alejandro, ¿recuerdas? Fue la primera vez que nos vimos. Y allí está Violeta, en la entrada del conservatorio, con el colega Juan Carlos Pérez, a quien varios de ustedes conocen, ¿verdad? Juan Carlos Pérez Díaz, quien era un maestro de Educación Musical recién graduado en ese tiempo. Comenzamos. Y que tenía pelo. ¿Cómo, cómo? Y que tenía pelo. Ah, bueno, en ese tiempo tenía pelo, era más delgado, era recién graduado, ¿verdad? Miremos a Violeta, ¿cómo estaba? Violeta, de ese momento recuerdo su reunión con Joaquín Orellana, ¿verdad? El compositor guatemalteco. Y cómo fuimos a visitarlo a su taller, que está en el sótano del Teatro Nacional. Y mi hijo, que en ese tiempo tenía unos cuatro o cinco años, comenzó a no querer salir del taller. Estaba tan fascinado con la utilería sonora de ahí, que no lográbamos sacarlo. Entonces, Joaquín Orellana lo tomó de una mano y Violeta de la otra, y lo llevaron en sopilote. No sé si igual se dice en los países de ustedes, cuando un adulto agarra, dos adultos agarran uno a un niño de un brazo y otro del otro, y lo llevan colgando. Y el niño cuelga los piecitos y va así en el aire, feliz de que lo cuelguen. Entonces, Violeta llevó a mi hijo en sopilote, y él con Joaquín Orellana, y él hasta el día de hoy recuerda, ah, cuando me llevaron en sopilote, que así se dice por acá. Entonces, comenzamos ya el trabajo con Fladen desde esa época, y era la época todavía, yo recibí un par de cartas en papel, imagínense, cartas todavía enviadas por el correo común. Inmediatamente ya vino el correo electrónico, pero todavía alcancé y guardo un sobre, que no la carta, imagínense, guardo un sobre con la letra de Violeta, donde ella remite algo. Ah, bueno, algo interesante es que cuando Violeta vino esa vez, antes de venirle le dijimos que no sabíamos cuál iba a ser la respuesta, no sabíamos si íbamos a tener dinero para un boleto, y Violeta dijo con una generosidad muy linda, no importa si no me lo pueden pagar, si al final del seminario logran sacar los gastos y me pueden dar algo, está bien, pero si no, no te preocupes, Etel. Y entonces, así fue como arrancó Fladen Guatemala, y arrancó con un seminario latinoamericano de una vez, ¿verdad? Después, bueno, ya me iba a saltar al 2001 en Buenos Aires, pero solo era para decir cómo nos enganchamos. Y con las indicaciones de Violeta, que nos decía, hay que hacer trabajo de base, hay que organizar cursos, comenzamos en Fladen Guatemala de una manera muy organizada, tanto que el primer país que tuvo filiales fue Guatemala. El modelo se inició aquí, rápidamente comenzó a crecer y fundamos una sección en Chimaltenango, otra en Salamá, y ese modelo lo contamos en el siguiente seminario, ya se comenzó a proyectar de esa manera, y Violeta siempre estaba pendiente, ¿qué han hecho? ¿cómo han avanzado? ¿qué otras ideas se les han ocurrido? Y siempre, por una parte, celebraba y felicitaba y acompañaba a lo que fuera positivo, y por la otra, daba nuevas ideas. Decía, podrían hacer esto, podrían caminar por aquí, podrían caminar por allá. Esa fue una etapa muy hermosa, en la cual Violeta estuvo siempre, pero no solo esa etapa, porque Violeta siempre estuvo cerca de todos, todo el tiempo, ¿verdad? Pero, pues, comento eso para empezar, y que se suelte la discusión. Ok, ¿qué dices, Lili? Continuamos contigo, después de escuchar esta historia, y la creación, ¿no? De las secciones. Cronológicamente le toca darle. Ah, cierto, cierto, perdón. Bueno, un poco, tu propuesta había sido que hablemos de nosotros en la presidencia, ¿no? Y nuestra relación con Violeta en el momento de ser presidentes. Yo creo que cuando a mí me tocó ser presidente, Violeta ya me había independizado de ella muchísimo. Entonces, mi vínculo con Violeta, cuando yo fui presidente, era un vínculo como el que habíamos tenido siempre, pero yo podría, yo siento que el momento de mayor vínculo con Violeta institucional fue durante los ocho años que yo fui secretario general, desde el 2001 hasta el 2009. Que mi llegada a la Secretaría General fue un poco fortuita, porque yo recién estaba entrando a Fladen. En la junta directiva que se nombró en el 99, justamente en Guatemala, a mí me nombraron fiscal general, que era un cargo, el último cargo, digamos. Bueno, como para que entrara de alguna manera. Y en ese momento, en Guatemala, yo le dije a Violeta, Violeta, ¿qué te parece si en el 2001 organizamos nosotros en Buenos Aires? Porque ya se sabía que en el 2000 iba a ser en Nicaragua. Y Violeta me dice, bueno, vamos a verlo. Bueno, transcurrió el tiempo, y en el 2000, más o menos, lo volvimos a proponer. En realidad, proponérselo a ella, porque ella era la presidenta, y decidió que íbamos a hacerlo. Recuerdo que ese fue un seminario que armamos en dos meses y medio, porque se hizo en abril, y nosotros lo empezamos a armar en enero. Esas cosas que, no sé, porque era todo con correo electrónico, no había otros medios, todavía seguíamos usando mucho las cartas en papel, pero trabajamos muchísimo. Logramos armar un equipo grande de gente, con las subcomisiones que armamos en ese momento, y luego se siguieron... En realidad era el primero que se llamaba seminario, era uno de los primeros que iba a durar cinco días. Bueno, la cosa funcionó muy bien, y en el momento que había que elegir una junta directiva, bueno, se ve que alguien, no recuerdo quién fue, no fue Violeta seguro, propusieron que yo podía ser secretario general. Bueno, de esa manera fue que llegué a la Secretaría General, hubo unas controversias ahí, de las que Lili y Lucy fueron un poco protagonistas, y bueno, a partir de ahí estuve ocho años, o sea, cuatro años con la presidencia de Violeta, y cuatro años con la presidencia de Carmen, y en ese tiempo sí, trabajamos mucho con Violeta, ella muy cerca, porque había que armar muchísimas cosas, casi toda la cosa administrativa del FLA-DEM se consolidó en ese momento, muchísimas cosas que ahora son como naturales, las empezamos a armar en ese momento, yo sentía, principalmente vuelvo a decir, yo sentía que tenía mucha confianza de Violeta, que ella nos dejaba hacer, mientras no hiciéramos cosas que contradecían demasiado su manera de pensar, o la manera de pensar que estábamos armando entre todos, nos sentíamos muy seguros de las cosas que hacíamos, creo que principalmente lo que yo siempre sentí como un norte, tanto cuando fui Secretario General, como luego cuando me tocó ser presidente, también cuando fui Vicepresidente, cuando estaba ETEL, fue que el norte era lo pedagógico, que la ideología pedagógica era lo que movía todo lo demás, que había que hacer las cosas pedagógicamente correctas, en realidad correctas con respecto a lo que nosotros pensábamos, y en mi caso personal, que yo era muy fiel al pensamiento de Violeta, porque además lo compartía, pero ¿por qué lo compartía? No porque yo había leído un libro, porque a mí no me pasó eso con Violeta, la conocí haciendo, y conocí a Violeta cuando mis profesores de música hacían cosas que decía Violeta, entonces mi conocimiento de Violeta y de la pedagogía abierta fue en la vivencia, por lo tanto para mí eso era lo que teníamos que hacer, por supuesto y sigo diciendo que lo administrativo tiene que ir en paralelo, lo administrativo apoya a lo pedagógico, y lo pedagógico le da sustento y le da entidad a lo administrativo, porque en una institución están las dos cosas, pero sí recuerdo fuertemente que cuando organizamos incluso ese primer seminario, en el que vinieron Lili Lusik y Marisa Fonterrada, dentro de las jornadas de Musicalizando en los 90, lo importante era mostrar una metodología de trabajo, que en el caso de Marisa era muy clara y muy fuerte, y en el caso de Lili Lusik por supuesto que también, eso era lo que nos movía a elegir, convocar a tales y cuales personas, y en ese seminario del 2001, si bien hubo gente que se presentó con propuestas para hacer cosas, nosotros, el grupo organizador, quedamos unos 8 o 10 personas, Alejandro Sumanovic, Giro, Alicia Lurá, bueno, un grupo grande de gente, no quiero olvidarme de nadie, pensábamos qué cosas hacer para que fueran valiosas pedagógicamente, yo creo que si tuviera que poner una característica de mi vínculo en el trabajo con Violeta, era que lo pedagógico era el centro de la cosa, así como la música es el centro de una clase de música, en el Flaven Institución, lo pedagógico es lo central, era lo central, y sobre la base de eso estructurábamos todo lo demás, si había que mover un formato, si había que cambiar un horario, o si había que agrandar o achicar algo, era siempre en función de la calidad pedagógica, y me alegro de que haya sido así, y que podamos sentirlo como algo muy fuerte. Perdón, como yo no contesté la pregunta, y Alejandro me hace recordar dos cosas, ¿me permites, Lili, retomar un poquitito? Sí, gracias, Lili. Bueno, en el 2001, cuando fue el seminario, ¿en el 2001 fue en Buenos Aires, Alejandro, o fue en el 2001? Sí, sí, sí. 2001. Bueno, entonces, miren, siempre aquí con fotitas que nos ayudan tanto, estas son del 2001, mira Alejandro, ahí estás, ¿verdad? Carmen también, Violeta. En ese seminario, hay otro eje, además de lo pedagógico, yo descubrí dos cosas más en ese seminario, una fue el valor de América Latina, el valor de América Latina dentro del ideario del Fladen, y el valor también del ser humano, es decir, así como Alejandro está planteando la fuerza de lo pedagógico en los seminarios, pienso que había una balanza, que no era solo lo pedagógico también, era lo pedagógico, pero era lo pedagógico relacionado directamente con América Latina, y allí, en esa fotografía, está Violeta recibiendo una condecoración, que era un textil de Guatemala, ella fue envuelta por uno de estos textiles, y después, a raíz de este seminario, ves ahí arriba, sobre todo Alina y los colegas de México, ahí está Violeta, y estamos en un evento que fue en Monterrey, porque de ese seminario del 2001, Violeta fue invitada, y yo también tuve la suerte de ser invitada, a este encuentro que se llamó EMI, que era Encuentro Internacional de Educación Musical, en Monterrey, entonces, en ese encuentro, y por eso lo voy a mencionar, por mi relación con la presidencia, yo tuve el privilegio de estar, digamos, solita, con Violeta, de estarla acompañando, veamos, ahí estamos en el Museo de Arte Moderno de Monterrey, y Violeta, entonces, me dice, Ethel, me interesa ir a tu taller, ¿en qué salón va a ser? Y yo, ¡qué pánico! Violeta va a ir a mi taller. Pero Violeta, efectivamente, fue, y sus palabras, fueron el primer paso, de algo, que, ella venía preparando, de una formación, no solo pedagógica, sino una formación, en muchos conceptos, que nutrieron, el acervo flademiano, posterior, tanto que un día, ella me dijo, vení para acá, Delfina, y entonces, yo le dije, no Violeta, Ethel, no Delfina, y Violeta se rió, y me dijo, no Ethel, Delfina, tú sabes quién era el Delfín, y yo le dije, el, el pececito, y Violeta se ríe más, ¿verdad? Y me dice, no, ándate a Francia, ¿quién era el Delfín? Y yo le digo, ah sí, era el sucesor del trono, bueno Delfina, te voy a dejar una tarea, y dice Alejandro, que él aprendía, por suerte, viendo a Violeta, hacer la pedagogía abierta, y lo que sus maestros hacían, pero yo estaba muy lejos de Violeta, y de la posibilidad de ver, entonces Violeta comenzó a darme lecturas, y me decía, observa, cómo están sucediendo las cosas, entonces yo estaba trabajando de otra manera, por contraste, observando, es justamente lo que no hay que hacer, uy no, 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 lo dejo de hacer, lo abandono, voy a comenzar a encauzarme por el otro camino, es decir, Violeta encontraba la manera en que cada quien tenía que aprender, y Alejandro tenía la suerte de estar en Argentina, con ella, con maestros que habían sido formados por Violeta, podía beber del manantial directamente, a mí me tocaba recibir como el agua embotellada, digamos, verdad, que en este caso la botellita era el libro, pero Violeta se encargaba de dosificar lecturas, a tal extremo, que en cierta ocasión que nos dejó un bus, verdad, a mí me dejó un bus que iba a las pirámides de Teotihuacán, en México, en el dos mil dos, pero a Violeta no la dejó, ella había estado mala de su rodilla, y entonces intencionalmente bajó tarde, y entonces nos encontramos solitas, y me dice, demos la vuelta a la manzana y platicamos, y esos momentos con Violeta eran más que mágicos, porque uno podía aprender en dos horas, lo que normalmente te puede llevar un semestre en la universidad, y allí, de esas charlas, uno se iba directamente a conseguir materiales, a buscar autores, al menos en mi caso, y era parte de esta preparación, que de alguna manera, con esa palabra que ella usó esa vez, me estaba ayudando a algo que yo no sabía que vendría tan rápido, como fue asumir la presidencia después de Carmen, verdad, que después de que estuvo Violeta, vino Carmen, y luego ya me tocó, entonces fue una relación previa, yo siento de preparación, verdad, bueno, hasta ahí. Gracias, y las dos historias, bastante increíbles, sobre todo para los que nos sumamos después, aquí al FLA-DEM, continuamos entonces contigo, Lili, ¿cómo fue tu entrada al foro? Mira, eso del 2001, yo creo que fue un hito en varios aspectos, para mí también fue la primera vez que asistí a un seminario de ese tipo, yo recuerdo hasta ahora, en el Centro Cultural San Martín, en la sala que está en el piso, creo que en el piso B, una cosa así, cuando fui a escuchar a Ethel, que no conocía, y de pronto empezó con un texto, si no me equivoco, y una voz en maya, y seguía hablando, maya, bien, en una lengua que yo no conocía, y seguía hablando, 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 no se entendía nada, decía, eso es lo que siente una persona indígena, que asiste a la escuela, cuando le hablan en español, pero no solo eso, nos habló de que, la ley, y digo, yo vengo de Perú, la verdad es que yo no conocía mucho sobre América Latina, o sea, realmente, yo sabía de Or, sabía de Kodá, y sabía de Dal Kroos, sabía de Suzuki, conocía un montón de cosas, pero de América Latina, además, honestamente, salvo los argentinos, no, ni idea, era como que además, también miraba, a pesar de no estar, en esas épocas, todavía no había habido, cuando yo salía a estudiar, no había educación musical, pero, y todo, una visión muy hacia Europa, hacia Estados Unidos, Europa, sobre todo, todas las canciones europeas, tras, este, traducidas al español, y otros, ¿no? Y que aceptábamos muy bien, y incorporábamos algunas de nuestras cositas, en fin, probablemente, una de las cosas que le parecieron interesantes a Violeta, de lo que yo podía haber traído, era que yo empiezo a darle importancia al cajón peruano, y lo empiezo a incorporar, así, igual de importante, como era la flauta dulce, o como eran las percusiones, pero de una manera, más bien, auditiva, ¿no? De aprender determinados ritmos, de interesarte en tu propia cultura, pero sin mucho conocimiento, entonces, de pronto veo a Ethel, que habla de toda esta variedad, y toda esta cantidad, de lenguas que habían, que yo totalmente desconocía, pero, este, pero no solamente eso, sino que en verdad me doy cuenta que no conozco, que no conozco nada de América Latina, que no sé de América Latina, a mí en ese momento me decías, marimba, y yo pensaba en la marimba, no sé, pues, japonés, no sé, marimba, en Centroamérica, marimba, ¿cómo es marimba en Centroamérica? ¿De dónde? Eso no es africano, ¿no? Este, y así de ignorantes, seamos honestos, o sea, a mí me pones el mapa de América Central, y ahora ya reconozco más o menos los países, pero, no nos quejemos de que los europeos, o los gringos no saben de nuestro, porque, ¿cuántos sabemos el mapa de América Central? ¿Cuántos sabemos el mapa de África? ¿Cuántos sabemos el mapa? No hay un conocimiento, es solamente lo que nos llega y nos llega, entonces, de pronto, este, no solamente estaba ella, sino también estaba Victoria Santa Cruz, yo, peruana, Victoria Santa Cruz, oh, ¿das a conocer? Nunca, o sea, oh, ¿no? Y de pronto, este, me dice Violeta, Victoria está necesitando a alguien que toque cajón, para su taller, porque no ha podido viajar con su sobrino, vos que tocas cajón, ¿no? Entonces, a ver, Victoria, a ver, chiquita, toca, toca tu pan alivio, ok, a ver, toca tu festejo un poco más rápido, ya, está bien, está bien, listo. Y de pronto, estaba yo asistiendo a los talleres de Victoria Santa Cruz, desde el lado del cajón, sin, escuchando todo, y las cosas que tocaba eran increíbles, porque te daba de ayudar a lo que ella proponía, pero no podía hablar, ni decir nada, no había grabación, no había nada de eso, para saber qué cosas estábamos tocando, y qué cosas es lo que salía. Pero quiero decir, había esta, esta integración, y de pronto, había gente de Puerto Rico, había gente de diferentes lados, cada uno con, con lo suyo, ¿no? Y este, y entonces aprendí que mi realidad era mucho más parecida a la de Guatemala, que a la de los alemanes o los españoles, de cuyos, de cuyos, de cuyos países yo tenía materiales, ¿no? Y de los cuales era absolutamente desconocido, por lo menos en el Perú. Es así, que yo siento además una cosa muy importante con respecto a Violeta, es que Violeta fue una ideóloga. Violeta ha sido una ideóloga que es la que ha guiado este movimiento del Fladen ideológicamente. Muy claro. El 2016, yo hice unas palabras de bienvenida para el seminario, donde justamente quise plantear esto, quise, quise, quise decir un poco qué es lo que significaba en el Fladen, en esta ideología que Violeta nos ha presentado y ha peleado permanentemente, ¿no? Entonces puse así, ¿no? Fladen es un movimiento de resistencia. Resistencia ante las imposiciones que recibimos del sistema. Resistencia ante los métodos conductistas que trabajan igual con todos, sin tener en cuenta los intereses personales de cada uno, sus contextos culturales, sus mundos sonoros internos. Esto es Violeta, es Violeta claramente. Resistencia ante las carencias materiales, las dificultades económicas, las limitaciones que tenemos en nuestras escuelas para rescatar lo más valioso que tenemos, nuestra gente, nuestras ganas de vivir, nuestro coraje, nuestra fuerza, nuestra sensibilidad, nuestra emoción, nuestras culturas, nuestra música. Fladen es un movimiento de integración, no tolerando, sino respetando. Fladen es una forma de vivir la pedagogía musical, nuestra educación musical. Fladen es un reconocimiento a nosotros como latinoamericanos, nuestro derecho a ser visibles, a conocernos, a reconocernos, a valorarnos, a revalorarnos. que América Latina esté presente en nuestra educación musical. Que la educación musical esté presente en América Latina. Que la educación musical latinoamericana sea ese alimento que todo niño y niña tiene derecho a recibir, tan variada como variados son sus pueblos, sus culturas. Esas fueron las palabras de bienvenida del seminario en el 2016 en Buenos Aires. Y tengo igual un par de frasecitas más que igual las quiero tirar aquí, porque ya estaban, este es el borrador, algo así de todo lo que se aprende. Todo esto también lo he aprendido con Fladen, a partir del contacto con Fladen, ¿no? Podemos desayunar con pan, con tortillas, con medialunas, con arepas, con tamales, con pan de quecho, con sucos, con quinoa, con api, con mate. Podemos hablar en español, portugués, quechua, aymara, guaraní, maya, garífuna. Podemos tocar marimba, cuatro bandoneón, guitarrón, charango, zikus, gaita, cajón, violín, guitarra, piano y tanto. Eso es América Latina, eso es cultura, eso también aprendemos con el Fladen. Otro apunte que tengo, el problema no son las orquestas sinfónicas, la música europea o norteamericana, el problema para nosotros son los abordajes en la educación musical. ¿De qué manera educamos? Para que luego cada uno pueda elegir, darle alimentos de todo tipo porque todo es necesario. Y un último apunte que tengo aquí de las cosas que iba pensando cuando iba a hacer estas palabras, que esto no lo puse, esto que estoy leyendo al final. Si yo quiero aprender sobre propuestas europeas, norteamericanas y de otros lugares, voy a eventos de ese tipo y asisto a los cursos del Goethe-Institut, de la ISME, de ORS, de CODAL y del Instituto de Alcroz, etcétera. Pero si asisto al Foro Latinoamericano de Educación Musical, es para aprender de las propuestas que surgen en estos países, de la integración de las metodologías, de las propuestas pedagógicas, porque mis necesidades y mi realidad son mucho más parecidas a las de Guatemala o Argentina que Alemania, Estados Unidos o España. Entonces yo siento que eso es justamente esa mirada, esa mirada que nos ha permitido ser, pero además rescatar, pero además revalorar y darle este valor, tal cual pueda ser lo otro. A ver, algún apunte más. Y lo que decía Alejandro, yo también conocí el Fladen con cuyo norte era lo pedagógico. Era difícil que te acepten para una, para una, es que en realidad era, tú ibas a los seminarios del Fladen y lo que tenías era pura carnecita, como decimos acá, y carnecita que tenía que ver con el quehacer práctico de los docentes de música, permanentemente el hacer musical estaba. No, no se hablaba, 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 cuando se hablaba había una razón, había un motivo, había algo práctico, nos encontrábamos. Yo recuerdo que era tan importante un maestro de este, de música, de inicial, de jardín de infantes, como podría ser un profesor universitario, un doctor que en esa época ni existían. Entonces era, era el lugar donde nos encontrábamos los pares, nos encontrábamos gente que estaba trabajando y que tenía una vivienda, decisión de ese tipo. El norte era lo pedagógico. Cuando asomo la presidencia, que además Violeta insistió mucho en que, en que aceptara, este, yo siento que ya el norte de lo pedagógico se estaba perdiendo y nos empantanamos en asuntos que tenían que ver con una organización de la organización, que probablemente estaba creciendo, pero que además no quedó muy clara. Hubieron ahí bastantes confusiones dentro de las personas que salimos elegidas respecto a cuál era la, empezando por la duración, porque de pronto era una junta en transición, entonces tenía un año, tenía dos años, en fin, hubieron cosas en que este tipo de asuntos organizativos, siento yo, desbordaron. Entonces, de alguna manera, yo siempre he intentado, desde que estaba en la Secretaría General hasta la presidencia, de que los seminarios sean ese punto de encuentro, que los seminarios sean ese espacio donde tienes la oportunidad de vivirlo. Y en el primer seminario en el que yo estuve como presidenta encargada, que fue el de Lima 2018, iniciamos este curso formativo, que se realiza ahora siempre durante los seminarios latinoamericanos de educación musical, que van a permitir eso, que justamente son este encuentro, para que las personas que se acercan tengan esa oportunidad, que tuvimos Alejandro, que tuvimos los que estuvimos asistiendo en el 2001, 2002, 2003, en fin, en tantos momentos en los que realmente lo pedagógico estaba tan presente, con una visión, con una calidad, con un compromiso, que es lo que en realidad fue esa base, el FLABEN, que luego todos seguimos continuando. Creo que hasta ahí tengo... Muchas gracias, Lili. Bueno, yo les decía que las aportaciones que ustedes nos dan para las personas que somos jóvenes dentro del FLABEN, digo, porque pues ya no soy tan joven, es muy importante. Yo apenas ingresé en el 2013, Uruguay fue mi primer seminario, y te puedo decir, Lili, que todo lo que acabas de decir estaba ahí, ¿no? O sea, a mí lo que me encantó primero es que llegué a inscribirme el primer día, y estaba todo mundo cantando y bailando, yo dije, me equivoqué, a lo mejor aquí no era, y bueno, ya me dijeron ahí, fórmese, ya era su nombre, y cuando tuve oportunidad de platicar con maestros de otros países, creo que fueron maestros de Venezuela, y me empiezan a platicar sus problemas, yo dije, no estábamos solos, o sea, la pelea la que hacemos de educadores y no educadores musicales en nuestros países, resulta que es la misma que compartimos con todos los demás países, y entonces uno se siente además ya acompañado, porque estando en solitario, pues, desconectado, muchas veces es muy, muy, muy difícil, pero escucharlo, yo dije, guau, o sea, me puedo nutrir de lo que están haciendo en otros países, para saber qué hacer en México, y ahorita mi inspiración es Guatemala, yo quiero agradecer la invitación que tuve para estar ahora con ellos, ver sus 22 años de lucha para que la educación regresara, y ahora ese es mi motor, ¿no? O sea, tengo de ejemplo a este país hermano, que crucé por tierra, siempre había llegado a otras invitaciones del FLA-DEM por aire, y ahora fue por tierra, entonces, creo que eso también es parte de todo esto, ese acompañamiento, ese abrazo, que se siente todo el tiempo, y que uno refuerza en cada seminario, o sea, es importante el reencuentro para fortalecer esa conexión, entonces, bueno, nos va a comer el tiempo, así que, vamos a... Un detallito, un detallito, que me permite vincular esta ideología de Violeta tan maravillosa, y lo latinoamericano, y es, Violeta nunca tuvo problema en compartir con personas que tuvieran un peso ideológico también, y de esta cuenta, en ese seminario del 2001, yo tuve el privilegio de conocer a otro ideólogo, gran amigo de Violeta, que era Coriún Aharonian, y en el 2013, cuando fue justamente en Montevideo, la presencia de Coriún también estaba, participó, tuvo una conferencia, estuvo en una mesa, hubo un debate fuerte con el tema de las orquestas y todo esto, pero quiero contar una anécdota, no sé si ustedes recuerdan que había aquella cosa, que era un viento fuerte, con mucha lluvia, sudestada, ¿se llama o sudesteada? Sí, sudestada. Sudestada. Sudestada, sí. Ok, estaba esa sudestada, y justamente Coriún invitó a Violeta, y como yo andaba, pues, llevándola del bracito, ¿verdad? Pues, me cayó la invitación también, por suerte, y fuimos a la casa de Coriún. Cuando íbamos llegando, la sudestada estaba tan fuerte, que al abrir la puerta del taxi, el taxi aventó la puerta y botó a Coriún. Ajá, lo, 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 lo botó así, y Violeta salió afligidísima, Coriún, che, y, y lo trataba de levantar, y Violeta casi cae, y a mí me tocó levantar un poco a Violeta, y levantar un poco a Coriún. Y entramos finalmente a su casa, donde tuvimos una charla maravillosa, que duró varias horas, la esposa de Coriún, Graciela Parasquevaides, eh, había preparado una cena riquísima, y entonces, entramos a una especie de santuario. Coriún tenía dos apartamentos, él vivía en uno, y enfrente, tenía todo, eh, un, eh, archivo, musical, que recor, que él había construido a lo largo de todo, toda su vida, con, eh, música de América Latina, de los lugares donde él había visitado, y tenía música, en cintas, en cassettes, en CDs, y con los respectivos aparatos, para ser escuchada, según fuera el caso. Y, hablaban, entre otras cosas, de, del tema, de la necesidad, de descolonizar, el pensamiento del educador musical. Y entonces, ahí veo otra fuerza ideológica, con la cual Violeta estaba en, en acuerdo, y ahora que es un tema, tan, que finalmente está llegando a la pedagogía general, pienso, en cómo Fladema ha sido un adelantado, porque ya en ese seminario del dos mil uno, Coriún presentaba de una manera contundente, declaraciones relativas a cómo nuestra formación como educadores musicales, tenía que despojarse, no del conocimiento de lo que estuviera rodeando. Él decía, no, es que no se trata de olvidar la música de Europa, o de olvidar esos elementos. Se trata de ver la perspectiva con la que nosotros vamos a colocar las producciones surgidas en este, en este lado del mundo. Y entonces, pienso cómo esa fuerza pedagógica de Violeta, esa fuerza ideológica, ese pensamiento también de Coriún, se van eslabonando, se van uniendo, y necesitamos que vuelvan a nutrir los corazones, las mentes, y sobre todo traducirse en acciones. Porque, ¿qué es el Fladen? Un lugar donde vamos a llegar a aprender una nueva cancioncita, y mira para acá, mira para allá, la mano, el pie, y pum, pum, pum. ¿Es solo eso? ¿O hay algo mucho más que tiene que producir esa transición? La transformación de nuestra práctica educativa. ¿Cómo estamos nosotros adheriéndonos? ¿Somos realmente un movimiento pedagógico musical latinoamericano? ¿O somos únicamente visitantes? Como hicimos un taller, ¿recuerdas, Lili? Que era de visita por toda América Latina, ¿te acuerdas? Lo hicimos en Buenos Aires, ¿verdad? ¿O solo somos turistas que vamos por América Latina aprendiendo una nueva canción que enriquece nuestro repertorio? ¿O se está formando una conciencia del ser latinoamericano y del pedagogo latinoamericano y del educador? ¿Dónde la música como núcleo central y el hacer responde y corresponde a este tipo de planteamientos ideológicos que nos vienen de Violeta, de Corium y de algunos otros que ahí podemos ver en este entramado poco a poco, ¿verdad? Efectivamente, habría que sentarnos con otro cafecito para poder plantear qué más podemos seguir entrelazando y nutriendo esa idea que detonó todo esto. Y pues viendo también el tiempo, Lili por ahí tiene una sorpresa para nosotros. Entonces, vamos a escuchar. ¿Nos presentas este material, Lili? Sí, claro que sí. Este es un extracto de la conferencia que hizo Violeta en Córdoba el año 2009 en el Seminario Latinoamericano de Educación Musical que se realizó allí. Hago la salvedad porque ella va a mencionar que estuvo el grupo de Juan Carlos de la Marimba, que fue todo un éxito realmente porque además en esos momentos era, mucha gente estaba muy sorprendida como esos chicos podían tocar así y no sabían leer y escribir música. Y habían aprendido sin leer y escribir música porque habían aprendido de la manera tradicional. Y se estaba revalorando eso, el hecho de hacer música y de tocar música y de disfrutar y que tenías una real musicalización y aprendizaje musical sin necesidad de haber pasado por esta escuela de manera tradicional o académica, por así decirlo. También estuvo Polo Vallejo por lo que se refiere a los Huagogo, que es un pueblo de Tanzania, que es muy musical, del cual Polo hizo todo un trabajo muy interesante. Polo estuvo, me acuerdo, por medio de video porque no pudo al final viajar. Pero entonces los menciona también, este es un video que dura nueve minutos. Así que ahí va. Así se escucha bien, me haces así alinita y ya sabemos que todo está funcionando. Y también hay mucha gente que enseña con pedagogías musicales abiertas. Pedagogías musicales abiertas quiere decir que enseña con sistemas de proyectos. Que da clases divertidas, interesantes, que los alumnos aprenden música, algunos leen, otros no la leen. Pero que están haciendo ya música viva. Entonces ahí nos paramos y ahí me paro. Y como Fladen o como gente que nos importa la educación, uno se pregunta. Y bueno, ¿y ahora qué? Ya sabemos, podemos hacer bien las pedagogías abiertas. ¿Qué son pedagogías abiertas? Bueno, pedagogía abierta son muchas, infinitas maneras de hacer propuestas, de hacer propuestas que lleguen a buen puerto y que tengan éxito y en el cual participe la otra persona y la otra persona aprenda. Aprenda haciendo música, pero al mismo tiempo participando. Esto, el que se lo apunte en su cabeza o si no se lo apunte en su cuaderno. Nosotros cuando decimos participando, quiere decir participando, quiere decir que no solamente yo estoy haciendo, estoy, sé tocar esto, sé tocar lo otro, sino entiendo, yo sé dónde tengo que tocar, por qué, cómo, y también he probado, también participo haciendo cuando hace falta que yo haga. O sea, aquello que se llama la creatividad no es algo que está despegado. Participar es, gracias, participar es con la conciencia y con la creatividad. Son las dos cosas es participar. Quiere decir si tuviéramos que evaluar alguna clase que vamos, vamos y visitamos una clase. Nos preguntamos al final, ¿y hubo oportunidades para que los alumnos pusieran lo suyo? Entonces uno se fija a ver si estuvo solamente haciendo la propuesta el profesor o el profesor en algún momento, hubo alguna dinámica en la cual el alumno tuvo la oportunidad. De no solamente pensar, de contestar, sino de hacer, de hacer y de proponer algo. De proponer algo, ya sea eso, como decíamos, inventar, crear, probar, etcétera, etcétera. Y otra forma de evaluar sería decir, ¿y saben lo que están haciendo? Yo, bueno, yo les preguntaría, digamos, si uno quiere ser más exquisito o seguir profundizando en esto, yo cuando voy doy talleres en muchas partes y trabajo con grupos de chicos o grupos de jóvenes, entonces de distintos niveles, a veces nivel inicial o otros que hace dos años que están estudiando, distintos instrumentos, entonces o tocamos juntos o nos ponemos de acuerdo y todo el mundo debería saber en qué tonalidad está tocando. Entonces, si no saben qué tonalidad, entonces yo, no yo, mi profesor que me está observando trabajar con su alumno, se da cuenta que su alumno necesitaría manejar el tema de la... Es más importante la tonalidad que los intervalos, porque los intervalos están después en función, primero en función de la tonalidad, a menos que estemos en el mundo de la tonalidad. Pero no puedo entender el heteranto si no hablo antes otro idioma. O sea, la tonalidad la puedo aprender, la puedo hacer, pero no la puedo explicar, ni dominar, ni escuchar. Así que son temas así. Quiere decir que nosotros tenemos formas de evaluar, tenemos formas de evaluar que son diferentes. ¿Cuál sería el momento y cuál sería la dificultad? Quiero que esto lo piensen y se lo lleven y a ver si en los próximos congresos vamos atacando eso, porque ahora tenemos que ir al grano. Ya sabemos que tenemos que volver a la práctica. Ahora necesitamos una época que se llama... Tenemos que... Le decíamos un nuevo pragmatismo. Pragmático es que lo que hago me tiene que dar resultados, no voy a hacer yo un año de armonía para no saber distinguir una tónica de una dominante. Eso no tiene sentido. Pero si lo hago a través de la guitarra, lo sé en la primera clase, se diferencia la tónica de la dominante. No sé si me explico. Nosotros necesitamos un nuevo pragmatismo. ¿Por qué nuevo? Porque antes puede haber muchos pragmatismos, pero no sean conscientes. Acá a esta altura de la evolución de la humanidad no podemos no ser conscientes desde ningún punto de vista. Yo tengo que tener conciencia de lo que me dicen, de lo que me venden, de lo que no me dicen, de lo que es subrepicio. Tengo que tener conciencia. O sea, si el chico hoy es inteligente para todo y para la vida, pero por favor, para la música lo mismo. La música es una aplicación de la inteligencia. O sea, para la música no se nace. La música, yo aplico lo que tengo al nacer, aplico la máquina para observar el mundo de los sonidos y para meterme en el mundo de los sonidos, para construir el mundo de los sonidos. Y otro aplica su inteligencia a construir en el mundo que él ha elegido. Los sonidos son una elección. Más música es la persona que tiene más música adentro porque chupó más música, porque escucha más música que el que no escucha nunca música. Entonces cambian las historias. Entonces, un nuevo pragmatismo. Y ese nuevo pragmatismo, o sea, una praxis, que es inagotable el pragmatismo, porque a los chicos que tocan la marimba, pero se dice, bueno, propónganse que para el mes que viene, en dos meses leemos todo. ¿Por qué no? ¿Cómo no? No hay nada que nos pare. No hay nada que nos pare. Si fueron a la clase polo y estaban pensando en todas las copilaciones rítmicas de 3, 2, 5, 7, retrocediendo, acercándose, escuchando, bueno, ese es el mundo que les interesa a los jóvenes hoy. Entonces no vamos a estar con los 4 de Orf. Yo no estoy nada en contra de Orf. Ella hizo lo suyo en ese momento. Pero ahora no estamos en la época de Orf. Ahora estamos en la época en que las cosas están más abiertas. El chico chiquito puede contar 5 y dar golpes cada 5 y hacer no sé qué cada 6 o cada 7 y darme cuenta y aplicar si sabe contar, por ejemplo. O sea, la música es un campo donde yo aplico la inteligencia. Es un campo de aprestamiento, donde sé que es derecha, que es izquierda, yo sé que es dos y que es tres y me fijo cuántas veces toco acá y cuántas veces toco allá. Y es un campo en el cual cada vez puedo ir sabiendo más. El modelo, el modelo pragmático es el modelo de los guagobos. Los guagobos están inmersos en la música de antes de nacer. Cuando nacen están ahí. Bueno, ellos saben, ellos pueden explicarlo desde el punto de vista de ellos, no desde el punto de vista occidental. Entonces, las etapas del conocimiento, yo voy a hacer después otras escritas, ¿verdad? Porque eso es una cosa que me inquieta mucho. La primera etapa del conocimiento es convivir. Si hay una batería en una casa o en un estudio, en el estudio de Pepa Vivanco o en la casa de un alumno, cualquiera hay una batería, y hay un bebé de un año, cuando se incorpora al bebé del año va y lo golpea. Yo tengo un papá, el papá de un alumno mío de 10 años, que tiene otro bebé de un año y medio. Entonces me da un video. Y entonces en el video le dice, ahora toca ya, toca, pam, 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 pam. Por favor, encima le está dando el núcleo rítmico. No, yo cuando vi eso me di cuenta que no lo podía mostrar en mis talleres, compartirlo con los maestros, a menos de decirle, mire, no hagan esto. Entonces me sirvió para eso. Cuando volví, le dije a este papá, le digo, mirá, por favor, cuando me des, y cuando lo grabes a él, chiquito, vos calladito, porque si no el documento pierde valor. Entonces, como el documento pierde valor, mejor que él no hay. Y porque dice, ahora, ahora, ya, ahí el platillo, mirá el platillo. Perdimos la posibilidad de admirarnos, de que el chico mismo lo descubra. El chico no necesita que le diga, mirá el platillo, mirá el pedal, mirá todo. El chico mira más que usted, más que yo, más que yo. O sea, que la primera etapa es impregnarlo, meterlo, hacerle, meterlo adentro de la música. Bueno, cada uno sabrá cómo elegirá la música. Maravillosa, Violeta. Maravillosa. Exacto, maravilloso iba a decir, yo sí, sí. Fantástico. Genial. Genial. Sí, esta, musicalizar a partir de eso que cada uno trae, ha sido también de las ideas que he aprendido aquí en el foro. Bueno, se nos está terminando el tiempecito. Les doy tiempo ahora a ustedes para cerrar, para dejarnos una idea, un inicio quizá de algo, con lo que nos dejen pensando. Y agradecerles mucho que hayan aceptado la invitación. Entonces, les dejo el micrófono, no sé a quién quiera ahora comenzar. Le damos ahora el chance, ¿quién? A Lili, que fue la que empezó tarde la noticia. Lo que pasa es que Lili tiene algo interesante. Ah, sí, sí. Yo diría que, bueno, esta va siendo como una primera vez en la que estamos hablando de violeta, sin violeta, pero con violeta, siempre, siempre, ¿no? Se abre una etapa grandiosa de recrear, de traer, de reabrir, de revisar, de volver a escuchar, de releer, de releer, y tener, y construir, y hacer crecer este impresionante, enorme pensamiento pedagógico de violeta. Se abre una nueva puerta, no se cierra nada, se abre una puerta enorme en la que podemos comprometernos a construir muchísimas cosas, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Que tal vez ahora la vamos a tener a violeta mucho más presente que antes, porque la vamos a tener en todos lados, si bien antes también, pero sabíamos, bueno, violeta está en Buenos Aires, pero yo creo que se abre una oportunidad inmensa para la educación musical latinoamericana y de todos lados, porque tenemos mucho trabajo para hacer, mucho trabajo para seguir haciendo, porque venimos haciendo, pero enormes oportunidades de seguir construyendo algo, de llevar adelante y verdaderamente hacer lo que todos pensamos y es que el pensamiento pedagógico de violeta realmente llegue fuertemente a todos los rincones y a todas las escuelas y a todas las personas, sobre todo, de Latinoamérica. Así que me siento muy, muy honrado, pero a la vez con mucha satisfacción de poder estar dentro de esto y poder seguir aportando y abriendo caminos para que muchísimas personas puedan seguir viviendo con violeta la educación musical y la música con nuestra maestra. yo pienso que violeta nos habita de alguna manera hay dentro de nosotros unas ideas, unos pensamientos, unos sentires, unos ejemplos a los que podemos acudir por muchas vías y ahora se trata de compartir esto con núcleos mucho mayores con los que podamos tener incidencia y quiero usar una frase de violeta que amo desde hace muchos años, Alejandro y Lili me han oído mencionarla y dice así, desde que se la veía violeta, la hormiga se ha vuelto mi animalito preferido y dice, valen más los pasos de hormiga pequeños pero constantes que los grandes hechos pero aislados y únicos. Esto dijo Violetas y creo que para América Latina nos queda muy bien, así que esos pasitos de hormiga creo que nos pueden acompañar. Gracias, Violeta. Muchas gracias, Lili. Bueno, yo quería comentarles que la pandemia fue un momento de alejamiento y entonces a partir de eso sabiendo que Violeta ya era una persona mayor y que ella estaba con algunos problemas de memoria, recordaba, no recordaba, en fin, yo decidí aprovechar en cuanto pude tener la posibilidad de poder viajar, tener tiempo de calidad con ella y en el mes de mayo viajé para visitarla, para saber cómo estaba, agradezco mucho a Paula, a Mariana, a sus hijas que me recibieron y pude ir un montón de veces y lo que más me sorprendió fue que su espíritu de maestra seguía ahí permanentemente y ella lo primero que empezó después de poder conversar un poco y yo tocar algo de piano es venir a enseñarme, por lo pronto corregirme un par de cosas y luego enseñarme. me pasó dos temas y lo que he hecho ahorita es un pequeño video con algunas imágenes, con algunas tomas de lo que fue este encuentro hace poquito más de dos meses con ella, de lo que ella me estaba enseñando, de lo que ella estaba tocando incorporado con algunas fotos. En el medio hay un minuto de una explicación que ella me hace agarrándome la mano y explicándome cómo tenía que ver la mano. Tendría que aclarar que su vista no estaba muy buena pero ella me dijo en un momento cuando yo tocaba no lo hagas con todo el cuerpo yo digo pero ella no está viendo bien cómo puede saber y lo escuchaba lo sentía y entonces es un pequeño es un pequeño video con el que quiero homenajear este tiempo y despedirme y despedirnos todos de esta gran persona maravillosa con la que tuve oportunidad de compartir hace poco así que ahí va y seguía tocando seguía tocando seguía tocando y ahí está estoy compartiendo con sonido un momentito por favor voy a asegurarme que es perfecto ahí va un momentito un momentito un momentito Gracias por ver el video 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 Suelte, suelte Suelte y haga No, no, yo lo voy a hacer Ya Suelta Espérame, vamos a soltar Ya No, no, acá y acá se están chupando Mándame la muñeca Ahí está No, déjameme En el uno Lo que dice la música Bien, vamos a probar No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video O sea que aparte de los Maravilla Muchas gracias Lili Gracias Lili Gracias a todos Gracias Violeta Gracias Violeta Gracias Violeta Sí, muchas gracias Violeta Bravo Violeta Bravo Violeta Yo le mencionaba a Marinés Que son muy importantes para nosotros Porque desgraciadamente a nosotros no nos tocó vivir con Violeta Y tenemos que aprender a partir de ustedes Yo les agradezco muchísimo de veras Que hayan aceptado esta invitación Y el compromiso que tienen frente a todos nosotros Que hemos creído en esta gran comunidad Muchísimas gracias Y bueno, pues a seguir A darles hacia adelante Muchas gracias por la invitación Ha sido un gusto enorme Gracias Alina Gracias Formedem Aquí seguimos Sí Gracias Muchas gracias Bueno, gracias a todos Y nos vemos en una próxima Hasta luego Seguro Sí Sí, sí, sí Gracias Violeta Seguimos contigo Y nos vemos en una próxima